La gente que hace cambios en su vida, para tener salud y tiempo para su gente, pura vida. No todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan. De esa manera un grupo de artistas locales y extranjeros decidió dar a conocer su opinión pública sobre el narcotráfico. La iniciativa surgió de un artista austriaco, quien se unió al Circo Fantástico y a la cantante Guadalupe Urbina. Estas personas se ubicaron cerca de los tribunales de justicia de Pérez Celedón por el paso peatonal. Cada vez que el semáforo se ponía en rojo, los artistas se tiraban en la carretera interamericana sur con pancartas. Mi droga es pura vida, es el nombre de la campaña que llevaron a cabo. Porque nos hemos reunido con nosotros, los artistas, Noa Rufilm, Emmerich Weisenberger, con la gente del Circo Fantástico, con Roland Spendling Wimmer, y analizamos la situación de la pérdida del valor origen de pura vida. Estamos pensando, hablando también con la señora Guadalupe Urbina. Entonces yo como accionista, yo tenía, yo quería como un señal de arte sobre el arte. Entonces para mí era cerrar la interamericana. Y escogimos un tema que realmente nos interesa muchísimo, que es el tema del narcotráfico. ¿Por qué razón? ¿Y por qué aquí en Pérez? ¿Por qué cerca de los tribunales? Bueno, no es solamente en Pérez, hoy es todo el territorio nacional que es, bueno, es preocupado por este fenómeno. Y yo creo que con todo que escuchamos día por día, lo que está pasando en México, tenemos que velar muchísimo también en este país para no llegamos a este punto en Costa Rica. Y nosotros que estamos trabajando todos los días en los parios, vemos cómo está penetrando el narcotráfico el cantón también de Pérez. La cantante Guadalupe Urbina se unió con música relacionada a la manifestación. Tiene canción y todo, le pusimos música, porque la propuesta de él era muy hermosa, se llamaba, él dice, bueno, hay como una doble moral, porque nadie quiere hablar de que por esta interamericana corren camiones, cauchos muy elegantes y furgones llenos de droga. Entonces, nadie habla de eso, todos saben y nadie habla. Entonces, ¿cómo hacemos eso visible? Bueno, él decía, bueno, yo voy a hacer una pancarta, es decir, una pancarta que se llama Mi droga es pura vida, ¿no? Pero también hay gente que de verdad hace el pura vida una realidad. Esta actividad la esperan seguir replicando en los próximos días.